¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Como podrá ver, en los últimos días prácticamente todas las notas que le presentamos sobre COVID-19 y coronavirus tienen que ver con vacunas, por lógica. Obviamente la investigación sobre la naturaleza del virus, la forma en la que actúa, etc., no se ha detenido. Tampoco la investigación sobre el funcionamiento del sistema inmune. Ha sido realmente útil para muchos investigadores que se dedican al estudio del sistema inmune, todo este barullo en relación a las vacunas, porque ha quedado claro que el secreto de esta enfermedad, al igual que el secreto de muchas otras, tiene que ver más con la forma en la que el cuerpo reacciona entre el agente infeccioso que la forma en la que el agente infeccioso ataca a nuestro cuerpo. El daño producido por el virus en los tejidos es bastante tangible, los pulmones quedan dañados y otras partes del cuerpo pueden quedar dañadas, pero la mayor parte del daño, el daño más grave en la mayoría de los casos, es generado por el sistema inmune mismo. Entonces, como parte del esfuerzo para detener la pandemia de COVID-19, hemos avanzado mucho en nuestro entendimiento sobre el funcionamiento del sistema inmune, porque por fin hay un poquito de dinero para que los investigadores dedicados a este tema tan crucial puedan ponerse a trabajar. El día en el que conozcamos en detalle el funcionamiento del sistema inmune, podremos hacer cosas muy importantes. Por ejemplo, podríamos predecir cuánto tiempo va a proteger una vacuna antes de aplicársela por primera vez a una persona. En la actualidad no nos queda de otra más que poner la vacuna a un montón de personas y ver si a lo largo del tiempo algunas de esas personas se empiezan a enfermar. Y si el número de personas vacunadas que se enferman empieza a aumentar, eso significa que la vacuna ya caducó. Eso no lo vamos a saber hasta que no hagamos el experimento de nuestras propias personas. Eso podría cambiar en los años por venir, quizá en poco tiempo, gracias al nuevo entendimiento del funcionamiento del sistema inmune. Si ahora tomamos una muestra de sangre y vemos los glóbulos blancos que hay allí y las sustancias que hay en la sangre, de allí no podemos deducir qué tan protegida está una persona contra una enfermedad. Con precisión. Podemos estimarla, pero esas estimaciones muchas veces resultan erróneas. Usted puede encontrar pocos anticuerpos en la sangre de una persona contra un cierto microorganismo y al momento de meterse un microorganismo de esos, inmediatamente, bueno, un agente infeccioso, automáticamente el número de anticuerpos de pronto aumenta mucho y el cuerpo monta una respuesta efectiva. A veces pasa, a veces no. No entendemos por qué, pero vamos a hacerlo. El día en que podamos entender eso, podremos crear vacunas con una eficiencia garantizable desde antes de aplicarlas. Va a pasar lo que pasa ahora con un avión. Un avión comercial de transporte de pasajeros, un avión gigante. Usted lo diseña por computador, esto se hace en forma colaborativa, participan miles de personas, y antes de que ponga usted el primer perno o corte usted el primer perfil metálico, ya sabe si el avión va a volar o no, si va a ser eficiente, si va a funcionar bien en turbulencia, va a conocer por adelantado las características del avión. De todas maneras lo construye y lo somete a pruebas. Con los aviones no hay que jugar, pero la realidad es que si fuera necesario hacerlo de manera urgente, se podría diseñar un avión y lanzarlo a la producción sin tener que pasar por las pruebas. Porque ya conocemos bien los problemas comunes que pueden afectar la seguridad de un avión comercial. Bueno, estamos en camino de saber eso de las vacunas, pero todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos de vacunas como la de Pfizer y BioNTech o la de AstraZeneca a Oxford, que son las dos vacunas más avanzadas, es que sí producen una protección y que prácticamente no producen efectos secundarios negativos por ellas mismas. Ya habíamos comentado que si usted toma un grupo muy grande de personas y les empieza a poner vacuna, sería raro que no pasara nada. Es decir, sería raro que no ocurriera un caso de una persona a la que usted le pone la vacuna, la persona sale y le da un ataque cardíaco. Ya hemos dicho que la principal causa de muerte en el mundo por mucho son las enfermedades cardiovasculares y si usted toma un grupo muy grande de personas, el que alguna de ellas sufra un ataque cardíaco es en cierto modo inevitable, indeseable pero inevitable. Entonces, si usted está tomando un grupo grande de personas y le está poniendo vacuna, puede llegar a suceder un caso así y obviamente detiene todo para ver qué fue lo que pasó y si encuentra que se trata de un caso no relacionado con la vacuna, bueno, pues y usted adelante, que fue el caso de estas vacunas. Lo comentamos en su momento, en particular la de AstraZeneca que tuvo por ahí un par de detenciones muy publicitadas. Bueno, estas vacunas sí protegen, son seguras, son seguras. Son los primeros dos puntos que queremos tener muy claros. De otra manera, no podría ocurrir lo que usted probablemente ya sabe, que el Reino Unido se convirtió en el primer país en aprobar a gran escala, ya sin reservas, el uso de una vacuna contra COVID-19 después de que había concluido un ensayo a gran escala. Están desde luego las vacunas en China y en Rusia que ya fueron aprobadas para el uso a gran escala, pero todavía no habían terminado las pruebas a gran escala. Aunque todo parece indicar que esas vacunas también protegen y también son seguras. Pero no se tienen los datos fríos en la mano. Bueno, el caso de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que es la que fue aprobada en el Reino Unido, pues se le inyectó a 43 mil personas. Bueno, se participó en una prueba con 43 mil personas. Se encontró evidencia que sugiere que la vacuna es un 95% efectiva para prevenir la enfermedad. Y le habíamos comentado antes que, mire, con que una vacuna fuera un 60% efectiva, ya sería suficiente para destruir la pandemia de COVID-19. Tendría que aplicársela a muchas personas y a lo mejor tendría que poner dosis de refuerzo cada tres meses para asegurarse que las personas que recibieron la vacuna la primera vez y no quedan protegidos en la segunda si queden protegidas. Sería latoso, sería costoso, etcétera, etcétera. Pero ya tendríamos una herramienta para detener la pandemia. Pero una vacuna con un 95% de eficiencia, eso sí es para sonreír y mucho. Ahora, el problema es que esta decisión se tomó en forma apresurada como una decisión de emergencia. Y así se presentó, ¿no? No hay engaño en esto. El Reino Unido aprobó esta vacuna en forma acelerada como medida de emergencia, igual que lo hicieron en su momento China y Rusia. Los datos que hay para asegurar que es muy eficiente, los datos que hay para asegurar que la vacuna no produce efectos secundarios importantes son confiables. Se le aplicó a muchísima gente y esa gente está bien. Si produjera algún efecto secundario desagradable o peligroso como el síndrome de Guillain-Barré, del que hemos hablado brevemente en otras ocasiones, o algún otro tipo de reacción inmune indeseable, ya lo sabríamos. Todo parece indicar que no, no genera ningún tipo de reacción inmune indeseable, que era lo que se podía esperar, teóricamente. Lo que no se sabe es qué tan efectiva va a ser a gran escala. Eso lo vamos a averiguar. Hay varias preguntas clave que se van a resolver para el caso de esta vacuna y también para el caso de la de AstraZeneca, que está a punto de ser, Oxford-AstraZeneca, que está a punto de ser también aprobada para su aplicación a gran escala. Hay varios detalles que vamos a tener que averiguar en el camino. Sabemos que estas vacunas protegen contra la infección, pero lo que no tenemos claro es si una persona está vacunada y es atacada por el virus, esa persona a lo mejor nunca va a desarrollar la enfermedad, pero podría tener algunas células infectadas durante un tiempo. Es decir, la vacuna podría no evitar la infección, sino que simplemente evitaría que la infección llegara a ser grave. Entonces, si ese es el caso, las personas que reciben esta vacuna y se exponen al virus, ¿podrían volverse contagiosas? Hay vacunas que no es que impidan la enfermedad, sino que la hacen tan tenue que la enfermedad nunca llega a manifestarse. Lo que es una enfermedad mortal se convierte en una molestia menor por eso es una bendición, pero la persona podría ser contagiosa. Entonces, estas vacunas, la de AstraZeneca y Oxford y la de Moderna y Pfizer, ¿qué tan seguras son? Primera pregunta, a largo plazo. A corto plazo todo parece indicar que son muy seguras y lo más probable es que a largo plazo sean igual de seguras, pero bueno, va a haber que esperar varios meses a ver si algunas personas no desarrollan alguna molestia como consecuencia de las inyecciones. Parece improbable, muy improbable. Luego, ¿las personas vacunadas pueden tener una infección subclínica y por lo tanto contagiar a otras personas? Si ese es el caso, vamos a tener que pensarle colectivamente, la sociedad humana, vamos a tener que pensarle cómo demonios le hacemos para vacunar a todo mundo y probablemente vacunarnos dos veces. porque si una persona se vacuna y la vacuna no prende, no protege a la persona, que sucedería en pocos casos, esa persona podría quedar expuesta a ser infectada por una persona vacunada. lo ideal es que la gente vacunada deje no solamente de enfermarse, sino deje de transmitir la enfermedad. Pero eso no siempre pasa. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar la inmunidad? Esa es otra pregunta. Otra pregunta más. ¿La vacuna será efectiva contra todas las variantes del virus? Todo parece indicar que sí y hay mucha evidencia. Hay muchos motivos y muy buenos para creer que la vacuna va a proteger contra todas las variantes de SARS-CoV-2, pero no lo vamos a saber con exactitud hasta no empezar a aplicar la vacuna. Ahora, si ese llegara a ser el caso, no se me espante que además de estas dos vacunas hay un montón que vienen atrás. Entonces, a lo mejor una vacuna protege contra unos tipos y a lo mejor otra vacuna protege contra otros tipos. Eso no sería problema, pero hay que saberlo. Hay que saber si la vacuna va a proteger contra todas las variantes. Le digo que la respuesta casi seguramente sí, pero si quiere conocer la respuesta, no le queda de otra más que vacunar un montón de personas y sentarse a ver qué pasa. Mantener una vigilancia epidemiológica activa por mucho tiempo para ver si no ocurre algo inesperado por ahí. ¿Cómo funciona la vacuna en personas en condición extrema? Extrema de edad, por ejemplo, niños y personas ancianas. en personas con una condición de salud limítrofe, personas con hipertensión, personas con diabetes, etcétera, etcétera. Y faltan otros detalles más que son muy interesantes no solamente para combatir la pandemia de COVID-19, sino también para la tecnología que se va a desarrollar a partir de estas vacunas. Acuérdese que estas dos vacunas de las que estamos hablando, la de Pfizer y Moderna, la de AstraZeneca, Oxford, utilizan tecnología avanzada que hemos descrito en otras ocasiones. Las vacunas de Pfizer y Moderna dependen de ARN, el ARN mensajero del que ya hemos hablado. Usted inyecta millones y millones de bolitas ultramicroscópicas de grasa completamente inofensivas rellenas de ARN mensajero. El ARN mensajero es una molécula con el formato ideal para ser leída por la fábrica de proteínas de nuestras células que se llama retículo endoplasmico. Una de estas bolitas de grasa se pega a la pared de una célula que puede ser cualquier célula de nuestro cuerpo, se mete el ARN mensajero como la pared de las células es de grasa, cuando se pega otra bolita de grasa las dos se juntan, la bolita chiquita se rompe y se convierte en parte de la membrana celular y entra el ARN mensajero. Cuando llega al retículo endoplasmico los robots moleculares que saben fabricar proteínas que se llaman ribosomas se ponen a leer el ARN mensajero y empiezan a fabricar copias de la proteína de pico que produce el efecto inmune. Sale esta proteína de pico a la sangre, se larga en el sistema inmune y aprende a fabricar anticuerpos. Bueno, la vacuna de AstraZeneca utiliza un virus modificado que tiene ADN. Este virus infecta una célula el ADN llega hasta prácticamente el núcleo de la célula ahí es leído por la maquinaria molecular que construye copias del ADN en otra molécula el ARN mensajero y se inicia todo el proceso que le mencioné. En ambos casos se trata de el nombre no es muy apropiado que digamos y algunas personas hasta se expanden cuando se utiliza estas son vacunas genéticas. ¿Por qué? Porque juguetean no juguetean sino que utilizan aprovechan lo que sabemos desde hace más de 60 70 años del funcionamiento de la maquinaria genética para producir el principio de la vacuna. Bueno, ahora queremos saber cuál de las dos técnicas es la mejor. No solamente lo queremos saber para fabricar vacunas de manera acelerada la próxima vez que aparezca un virus indeseable. Sabemos que estas técnicas genéticas nos permiten desarrollar vacunas rápido. Ha sido relativamente en lugar de 10 años tenemos ya una docena de vacunas o más prácticamente listas en distintos grados de pruebas para hacer pruebas en seres humanos en un año. Pero este proceso podría ser mucho más corto. Ahorita ha sido largo porque es la primera vez que desarrollamos vacunas con esta tecnología por cuál apostamos. Hay que ver si las vacunas de ARN la de Pfizer y Moderna resultan ser mejores que las vacunas de ADN como la de AstraZeneca. La evidencia que hay hasta el momento sugiere que probablemente la vacuna de ARN sea mejor. El problema es que la vacuna de ARN requiere de una temperatura igual a la del bióxido de carbono congelado que son 70 grados bajo cero o casi igual a la del dióxido de carbono congelado. Desde que se fabrica la vacuna hay que tenerla ultracongelada y mantenerla así hasta poco tiempo antes de aplicarla y eso implica un costo logístico brutal. Es una vacuna muy efectiva pero muy latosa de producir y muy complicada de distribuir. La otra es podría ser menos efectiva no lo sabemos pero mucho más fácil de fabricar y distribuir. Hay que averiguarlo. Estas vacunas que van a empezar a salvar muchas vidas en pocas semanas van a servir de ejemplo para el desarrollo de vacunas contra nuevas enfermedades que pueden aparecer por allí. Vacunas contra viejas enfermedades por ejemplo existen muchos motivos para creer que se podrían fabricar vacunas contra todas las variedades de gripe. Se podría hacer una vacuna universal contra la gripe hay varios equipos trabajando en esto y el secreto para fabricar estas vacunas parece ser el uso de la tecnología genética. Con una vacuna clásica nunca vamos a poder protegernos contra todas las variedades de gripe solo contra las que estén vigentes en el momento dado. Pero con vacunas genéticas hay buenos motivos para creer que podríamos fabricar una vacuna general nos la ponemos una vez de pequeños y se acabó el problema o a lo mejor habría que refrendar cada 10 años y con eso se acaba la gripe que todos los años mata pues cuando las cosas están tranquilas a unos 300 400 mil personas a veces más de 600 mil en algunos años puede rebasar el millón de personas eso es por una parte por otra parte esta misma tecnología de vacunas la podríamos utilizar contra enfermedades para las cuales nunca hemos pensado en una vacuna por ejemplo el cáncer toma usted una muestra de las células cancerosas de una persona entrena al cuerpo es decir genera una vacuna que haga que el sistema inmune aprenda a reconocer a las células cancerosas y si lo consigue con éxito el cáncer se cura en horas o días no importa en donde esté sin cirugía con inyecciones y eso sería una parte la misma tecnología podría ser utilizada con algunas modificaciones para curar enfermedades genéticas por ejemplo bueno o condiciones genéticas la calvicie por ejemplo y de allí para el real un montón de cosas se podrían curar mejorar editar con la tecnología que se podría desprender de esto entonces este asunto se está convirtiendo en el foco de atención de muchos especialistas en el mundo de la biología molecular y de la genética y de la medicina porque la experiencia que se gane en los próximos meses con estas vacunas podría orientar la investigación para el desarrollo de vacunas que hasta ahora han resultado imposibles contra la gripe o el sida y podría permitir el desarrollo efectivo de terapias espectaculares contra enfermedades muy difíciles de enfrentar como el cáncer y muchas otras entonces realmente existen muchas preguntas pendientes que responder y la comunidad científica internacional y nosotros si usted así lo manda vamos a mantener nuestra atención en toda la información que se pueda desprender de las vacunas me faltó otra pregunta importante otras preguntas importantes que se quieren responder como consecuencia de estos experimentos que se están realizando con la vacuna rusa la vacuna china y la vacuna que se va a empezar a aplicar en el Reino Unido ¿podría ocurrir que el virus mute con el paso de los años y aparezca una variante que no es afectada por la vacuna? parece que no pero hay que responder la pregunta ¿cómo le van a hacer los científicos para decidir a largo plazo si la vacuna resultó buena? nunca falta la posibilidad de que alguna vacuna al cabo de muchos años pueda producir un efecto secundario negativo no se conoce ningún caso pero como estas vacunas son de nueva tecnología pues tenemos que descartar esa posibilidad no sabemos si va a pasar eso o no entonces hay muchas preguntas fundamentales para nuestra salud y nuestro futuro que comenzarán a ser respondidas por los expertos en biología molecular ingeniería genética medicina epidemiología en los próximos meses respuestas que no solamente nos van a ayudar a acabar con esta pandemia con mayor rapidez sino que además nos ayudarán a enfrentar los siguientes retos de salud y no solamente relacionados con enfermedades infecciosas que nos pueda poner la naturaleza enfrente y también a resolver problemas de salud que hasta ahora han escapado nuestros mejores esfuerzos si usted se pone a pensar con cuidado en esto que le estoy diciendo se dará cuenta que le traemos de nuevo ángeles y un servidor buenas noticias le habíamos dicho que íbamos a salir de esta emergencia reforzados y esto es exactamente a lo que le estamos diciendo aquí que gracias a lo que vamos a observar en los siguientes meses como consecuencia de la aplicación de estas vacunas vamos a poder evaluar mejor cómo desarrollar la tecnología de las vacunas genéticas para que la próxima vez que aparezca un agente infeccioso podamos desarrollar vacunas en dos o tres meses y no tengamos que esperar doce meses o dos años o lo que sea para tener vacunas seguras y vamos a poder controlar enfermedades que antes escapaban de nuestras manos son buenas noticias asúmalo por favor y colabore con el trabajo que están haciendo estos investigadores protegiéndose trate de no convertirse en una estadística use la mascarilla facial de la manera apropiada mantenga la sana distancia escuche lo que dicen las autoridades de salud no crea en las noticias falsas de las redes sociales y mantenga la calma hay buenos motivos para ello gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegane gracias y enriquegane y enriquegane Gracias.